El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Michoacán presentan Pensando la Nueva Normalidad Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México Soy Gustavo López Castro, profesor investigador del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán Y les hablaré sobre migraciones y remesas No hay esfera de la vida social y personal que la pandemia de coronavirus no haya trastocado Y algunos especialistas consideran que esta disrupción en la vida social y económica durará varios años En el caso de mi área de estudios y de investigación, las migraciones Es evidente como la paralización de las economías ha incrementado la vulnerabilidad y el sufrimiento de los migrantes en todo el mundo El cierre de las economías ha llevado conjuntamente al cierre de las fronteras Y ha provocado el aumento de los costos monetarios y bio-psicoemocionales del proceso migratorio Sobre todo de los solicitantes de asilo y refugio y de los migrantes indocumentados Los migrantes que trabajan en labores agrícolas y agroindustriales Si bien han continuado laborando, lo hacen sin equipo de protección Viviendo en casas móviles o asinados en pequeñas casas Y haciendo imposible mantener la sana distancia Pero al disminuir la demanda de productos por el cierre de negocios que los requieren Muchos de estos migrantes, trabajadores agrícolas, han sido también despedidos Debido a este panorama económico mundial y de los migrantes en particular Y a pesar de la contingencia sanitaria, resultó sorprendente que en marzo de 2020 Las remesas hayan llegado a un máximo histórico de más de 4 mil millones de dólares Un aumento del 49% comparado con el mes de febrero Y del 18% comparado con marzo de 2019 El monto promedio de las remesas familiares también aumentó Pasó de 315 a 343 dólares Esto va a contracorriente de lo que está sucediendo en América Latina Donde las remesas han desminuido y se prevé que disminuyan 19% en lo que resta del año No es extrañar, por lo tanto, que el 5 de mayo pasado El presidente López Obrador les haya agradecido a los migrantes Y los haya llamado héroes vivientes A pesar de que la contingencia sanitaria nos ha impedido a sociólogos, antropólogos Y otros científicos sociales hacer trabajo de campo en las comunidades Por información fragmentada que hemos obtenido en conversaciones telefónicas Consideramos que el crecimiento de las remesas se debió a tres factores principalmente Primero, el aumento en la paridad cambiaria del peso respecto al dólar Porque tradicionalmente cuando aumenta el precio del dólar también aumentan las remesas Segundo, algunos migrantes decidieron enviar por lo menos parte de sus ahorros Ante los problemas económicos de sus familias en México debido a la pandemia Y tercero, otros migrantes indocumentados enviaron también parte o la totalidad de sus ahorros Previendo que las medidas anti-inmigrantes se endurezcan en los Estados Unidos Sobre todo si el presidente Trump gana las elecciones en noviembre Y los migrantes sean señalados como trabajadores que ocupan plazas Que podrían ser llenadas por trabajadores nativos desempleados Y con ello aumenten las deportaciones y el clima hostil en contra de ellos No obstante, nuestros informantes consideran que en los meses siguientes Les será imposible mandar dólares a sus familias en México Esto sucedió igual durante la crisis de 2007-2009 cuando cayeron las remesas Y no se recuperaron sino hasta 2016 Pero en ese lapso de años muchas familias cayeron en la pobreza En Michoacán, según nuestras encuestas, el 15% de todos los hogares reciben remesas De estos, el 30% tienen a las remesas como su único ingreso o como el ingreso principal Si estos hogares dejan de recibir remesas, tendríamos que en Michoacán Aproximadamente 58 mil hogares estarían en situación de pobreza Así es que el celebrado monto de remesas de marzo sería el rayo que anuncia la tormenta Esa tormenta puede ser más serena si los sectores económicos donde se emplean los migrantes Se reactivan pronto Típicamente estos sectores son los que primero resultan golpeados en una crisis Pero también son los que se recuperan más rápidamente También será muy importante que los migrantes mantengan el sentido de pertenencia a México Y el sentido de responsabilidad con los que se quedaron en el país Para esto, me parece que el gobierno debería de impulsar políticas públicas Que atiendan a los migrantes y sus familias Tanto en tiempos de crisis como en tiempos de vacas gordas Los migrantes deberían de ser vistos como un activo para México Y no simplemente ser considerados héroes vivientes Han desaparecido programas como el 3x1, el Fondo de Apoyo al Migrante y otros Que a pesar de que los criticamos por su funcionamiento Eran los únicos que atendían a los migrantes Es necesario imaginar nuevos programas más dinámicos, fortalecidos, colaborativos Que atiendan las necesidades no solo económicas Sino también psicoafectivas, educativas y de reinserción comunitaria de los migrantes En esta administración, los migrantes y especialmente los migrantes organizados En clubes y en federaciones Se han sentido abandonados, no tomados en cuenta Incluso violentados, a pesar de la retórica que los llama héroes Podemos salir fortalecidos y unidos de esta pandemia Si se aprovecha para tejer relaciones con clubes y federaciones de migrantes Y fortalecerlas, pues son la línea de defensa de los mexicanos en Estados Unidos Recordemos que obras son amores y no buenas razones Pensando la nueva normalidad Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!